Dímelo, dímelo, dímelo TV, Alvin Sanfros, mi gente, un concursante de la voz que está rompiendo el mundo. Este artista cubano está rompiendo el mundo y yo quiero ahora mismo que pases por el canal de Dímelo TV, veas esta relación y vayas a apoyarle a todas sus redes sociales, Alvin Sanfros, con este tema de complicidad. Una barbaridad, este gran artista, compositor, mi gente, todo, todo lo que tú quieres, el artista que tú prefieres ahora mismo está, mira, ahora mismo la misma imagen de Alvin Sanfros. Vamos a mirar esto. ¡Woo! ¡Ah! Viente, sé que estás pensando en mí, que la pasión no sale. Bailamos aquí, aquí amas en la oscuridad, tenemos posiciones de película, ya logramos sentir una complicidad, una atracción tan rica, una necesidad. Queremos algo loco, pero si se van, me dicen que se viene y que no se van. ¡No! Para que después no odian, porque usted sabe que ahí me pasa mucho, cuando en las redes sociales veo muchos comentarios en general que, oye, siempre están apoyando a los mismos, siempre están haciendo, pero ustedes, ustedes que están viendo esta reacción ahora mismo, si estás viendo esta reacción y no vas ahora mismo, voy a ir a Alvin Sanfros, eres forma parte ahora mismo de esta gran industria que no apoya a los verdaderos talentos, esos talentos que tú siempre dices, oye, una música interesante. Aquí está ahora mismo, Alvin Sanfros, complicidad, mira esto, bien grande. El video me gusta mucho, normalmente, últimamente me está gustando, ya sabes el video de muchas luces también, es increíble que era como cambia el tiempo, porque cuando hay un momento de la vida que uno decía, ya queremos un video con muchas luces, muchas de estos, y ya hoy en día las cosas minimalistas, las cosas más sencillas, se ven más, llegan más. Ahora mismo este video de Alvin cantando en piano, en un solo, tranquilo, esa imagen con esta ropa blanca completamente, que te da ese toque de pureza, me encanta, me encanta, y se aprovecha mucho la canción, porque estás dentro de una canción bien, bien, bien relajada, fíjate, y dices, vi más o menos el video de lo que trataba, y vamos a ponerlo igual que Alvin, vamos a tirarnos una camisita blanca aquí para descargarle el video. Ten solo la toque, se puso caliente, ella me dice, papi, que rico se siente, hacemos cosas malas como delincuentes, terminamos ahora mismo y seguimos pa'l 20, bailamos y quequeamos en la oscuridad, tenemos posiciones de película, ya logramos sentir una complicidad, una atracción tan rica, una necesidad, queremos algo loco, pero si se dan, me dicen que se viene y que no se van, que está pasando loco mal, no sé si es casualidad. Veo Alvin con buen, buen flow, buen outfit, y por supuesto, me imagino que Alvin tiene que haber pasado, mi gente, por la mejor jodería de todo Miami, for you, design jewelry, prendas personalizadas, oro, rubí, diamantes, mi gente, lo que quieras ponerte, for you, design, te lo creas, y Alvin, si tienes problemas, si casualidad había en esa hermosa casa, te pasan un problema con el seguro, un robo, vandalismo, incendios, lo que tengas con tu vivienda o negocio, mi gente, Avel Suárez, el mejor público, yo estoy de toda la Florida, con más de 20 años de experiencia, me encanta el video, dale like, suscríbete, si estás viendo este video hasta este momento, dale like, que no te cuesta nada, dale like, suscríbete, comenta, y por supuesto, apoyar a Alvin Sanroso. Este corte me gusta mucho, porque este corte Alvin estaba soltándolo hace varios días, estaba sonando este corte, me parece que a él le gustaba, porque estaba soltando esto, como que miren lo que viene, verdad, que el tema está súper duro, además que me recuerdo cuando estuvo en la voz, en el paso del concurso, brutal, brutal, le hizo buena, buena, buena aparición Alvin ahí en la voz de Estados Unidos, a mí me encantó, si tú viste, yo sabía, yo sé que cuando tú estabas mirando, me suena algo parecido, pero tenía que venir, dímelo, te iba a decirte, ¿de dónde venía Alvin? Alvin, un cubano rompiendo Estados Unidos, y tú ahora mismo no lo vas a apoyar, vas a apoyarlo ahora mismo, mamá, ahí está, mira, las redes sociales, para que todo el mundo apuente, Alvin Sanroso, Complicidad. Sé que muchos quieren, pero aunque le tiren, jamás le llegan, sé que está pa' mí, porque ella conmigo siempre se entrega, ¿quién te ve? Sé que estás cansando en mí, que la pasión no sabe, Baby, tú sabes que me pongo huella con cuando te veo bien. Tenemos posiciones de película, ya logramos sentir una complecidad, una atracción tan rica, una necesidad, queremos algo loco, pero si se van, me dicen que soy en él y que no se van, que esto pasa más loco, maldad, no sé si es casualidad. Alvin Sanro, yeah, Alvin, ay, Alvin Sanro, yeah, ¡Oh! Este sonido, a mí me interesaba este sonido, porque decía, ¿qué clase de calidad de sonido se está escuchando esta canción, mi gente? Es que mira aquí el trabajo que ahora mismo, el mismísimo Lifa, que le queremos mandar un súper abrazo, uno de los mejores productores del mundo, uno de los mejores productores cubanos, rompiendo también a la fea, mi gente, DJ Lifa, que tú sabes, aquí en el canal de Dímelo TV, hermano, siempre formas parte, porque formas parte de la familia, y parte del crecimiento, aquí en el canal de Dímelo TV, durísimo, durísimo, qué clase, qué clase de complejidad el Lifa y Alvin Sanro. ¡Oh! 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 ¡Dale like, dale like! ¡Nos fuimos! ¡Ya! 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 ¡Santamos, familia! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uh! ¡Nafen! ¡Z! Duro. Se quedó el anillo, ¿y el anillo para cuándo? ¡ set a mine, pero dejó quemado, ¿tú sabes que esta parte no entendí mi gente? Demela ahí si ustedes entendieron, déme en los comentarios si ustedes entendieron la muchacha por lo que veo lo pasó, le tapó el anillo como tampoco me voy a casar para casar... Y bueno, este es el canal de Dímelo TV, viendo la reacción de Complicidad de Ambiza Rock producido por DJ Lifa. Dale like, suscríbete y comenta y vuelve a repetirte. Vayan a apoyar a este gran artista, a este gran compositor que está rompiendo Estados Unidos durísimo. Este es el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV. Dale like, suscríbete y comenta.